60 años de carrera, acompañado de mi guitarra, persiguiendo un sueño. Ha llegado el momento, he venido a mi querido ciudad, cuna de mi alma, para juntos vivir el inicio del fin. Luis Segura, el concierto, 29 de julio, 8 de la noche, Gran Arena del Cibao, el papá de la bachata, su legado, fin de la historia.